La barrera idiomática efectivamente es, como lo dice la palabra, uno de los grandes temas a resolver por aquellas comunidades educativas que absorben la mayor cantidad de matrícula migrante. Hoy día las comunidades educativas lo han buscado resolver de distintas maneras, en primer lugar algunas incorporando algunos facilitadores lingüísticos que buscan ser este mediador en el idioma que traen de su país de origen, específicamente estudiantes haitianos con el creol y también así con el resto de los docentes de la comunidad. Otra fórmula que se ha implementado es que algunas comunidades van identificando a estudiantes mayores y ellos son quienes proporcionan ayuda a estudiantes, a sus pares o a estudiantes más pequeñitos en esto de ir haciendo esta inmersión con este nuevo idioma. ¿Cómo impacta? Evidentemente de todas las formas que te puedas imaginar, hay un tema que tiene que ver con el espacio curricular, aprendizaje, generarlo sin una comprensión del idioma es difícil, qué decir de lo que son las pruebas estandarizadas, por lo tanto hay ahí un gran tema que no tiene por hoy una respuesta acabada pero que sin embargo se está avanzando, se está avanzando con el intersector, con aquellos servicios asociados que proveen las posibilidades de ir con los recursos necesarios para estas comunidades.